Como sabrán nosotros desde el primer momento que se dieron este tipo de noticias, nos apersonamos al Ministerio Público. Y en ambas oportunidades le dijimos a los señores fiscales que estaban bienvenidos a nuestra casa, que estaban bienvenidos a nuestro despacho, que poníamos a disposición cualquier aparato electrónico, que nosotros estábamos de acuerdo con el levantamiento de nuestras comunicaciones y con el levantamiento de nuestro secretario bancario. Hoy día han venido, más o menos 7 y cuarto de la mañana, como ustedes han visto, yo mismo le he abierto la puerta de la casa, y se han ido con las manos vacías tal y cual han llegado. Se han llevado los celulares, ustedes que no tengan un celular del Congreso y un celular personal, creo que sí de manera inapropiada, si es el término, se han llevado el celular de mi esposa. Excepto eso, no se han llevado absolutamente nada, porque obviamente nosotros no tenemos nada que temer y nada que esconder. Lo que sí lamentamos profundamente es la actitud sospechosa de uno de los miembros del Ministerio Público que ha venido con la cara tapada, con un barbijo, que no estaba en la nómina del permiso que el juez ha dado, que no se quería identificar, que no se identificó con ningún documento del Ministerio Público, es quien le ha estado pasando la información a ustedes. Como han visto, también la Fiscalía ha borrado el tuit temprano de las fotos, porque hay que entender una cosa, es una diligencia de carácter reservada. Entonces, si nosotros no hacemos más cosas con esto, lo normal sería que la Fiscalía no filtre información, ¿no? Si ellos dicen que es un caso complejo y tanta cosa, ellos no deberían tener ese tipo de información. Bueno, la Fiscalía ha borrado el tuit, pero lamentablemente apareció en Perú 21 el video. Es decir, una persona que está viendo la diligencia desde dentro de la casa, lejos de mantener la actitud reservada de lo que debe ser una diligencia, le ha pasado la información a un medio de comunicación. Luego, por eso, las especulaciones y las malas interpretaciones. Más de eso, como les digo, no he encontrado absolutamente nada en mi casa. Nosotros desde un inicio hemos dicho que vamos a colaborar con las investigaciones. Tenemos entendido que están en nuestro despacho parlamentario y las personas que están ahí también le están brindando todas las facilidades al Ministerio Público. ¿Qué quiero añadir? Que no es casualidad, pues, ¿no? El día de ayer la dictadora Ina Bulbarte en Nueva York ha sido una vez más despreciada por todo aquel que tenga un mínimo de conceptos de derechos humanos y la señora se ha despachado en mi contra desde Nueva York diciendo que no solamente movilizamos aquí a la gente, sino que también es en Nueva York, ¿no? Así que, este, lo lamentamos, ¿no? Que se presten a este tipo de juegos políticos que sin duda es una persecución política hace mucho rato, ¿no? ¿Cuál es su vinculación o su familiaridad con el señor Ipana, qué? Ninguna. Ninguna. Mira, una de las cosas más interesantes que se debe añadir es que incluso los imputados no han declarado en la Fiscalía. O sea, el juez determina un hallamiento de morada cuando ni siquiera los imputados se han declarado todavía, ¿no? Eso, digamos, que es poco usual. No voy a ser tan duro con el juez, pero me parece que es poco usual. Lo correcto, yo le dije desde un principio, es que quienes son imputados a quienes se les ha descubierto este tipo de declaraciones a través de un audio, ellos declaren fiscalmente, judicialmente, y luego nos inviten a nosotros porque no hay ningún audio, ninguna cosa que nos vicule directamente con esto. Nosotros hemos dicho desde un principio, caiga quien caiga, todo el peso de la ley, si estas cosas que se están todavía en teoría fiscal comprobándose, caigan sobre los culpables. Gracias. 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 Gracias.